Con fin, llevo el final de la función Por esta noche, es otro día más Que va sellando tu destino Qué bien poder estar, poder beber Acompañado aquí, en el local Entre borrachos Por fin, llevo el final de la función Por esta noche, es otro día más Que va sellando tu destino Qué bien poder estar, poder beber Acompañado aquí, en el local De borrachos Observa al caminar, toda esa gente Que hay a tu lado, si alguna vez Te lo has pensado, cuando has estado Estamparado, sabrás por qué Acabarás entre borrachos Tu padre en el sofá, los pensamientos desatados De atrás, no puede ser Después de lo que has caminado Después de lo que has caminado Irás a las taquillas En las carreras de caballos O aquí, en el local De borrachos De borrachos Observa al caminar, toda esa gente Que hay a tu lado, si alguna vez Te lo has pensado, cuando has estado Desamparado, desamparado Sabrás por qué Acabarás entre borrachos ¡Gracias! ¡Gracias!